Deja el corazón que grite lo que siente libremente y sentirás Que triste es engañarse, deja de pelear y deja de ofender tus sentimientos que perderás No hay mejor verdad que la realidad, necesito amarte una vez más Y volver a respirar al mismo aire una vez más El tiempo me lastima cuando tú no estás Y sentir una vez más tu corazón que vas a dar Y morirme entre tus brazos solo una vez más Así mis heridas sanarán Y volver a respirar al mismo aire una vez más El tiempo me lastima cuando tú no estás Y sentir una vez más tu corazón que vas a dar Y morirme entre tus brazos solo una vez más Así mis heridas sanarán Y morirme entre tus brazos solo una vez más Y morirme entre tus brazos solo una vez más